hola qué tal amigos y amigas hoy les tengo estas ricas gelatinas son estos vasitos de mosaico es una receta muy rica pero sobre todo es muy económica y es ideal ya sea para ventas de gelatinas o para sus fiestas esta receta les va a rendir muchísimo estos vasitos son de 5 onzas y en total me salieron 30 vasitos de gelatinas bien los invito a que pasen conmigo a ver los ingredientes y la preparación para estas ricas gelatinas para la gelatina de leche vamos a ocupar un litro de agua también ocuparemos dos latas de leche evaporada una lata de media crema y por último vamos a ocupar dos paquetes de gelatina sabor a leche condensada también vamos a ocupar gelatinas para agua por aquí yo tengo sabor naranja fresa limón y mora azul ustedes pueden usar los sabores de su preferencia ustedes van a preparar sus gelatinas tal cual su paquete les indica pero yo les recomiendo que si les indica usar cuatro tazas de agua sólo ocupen tres tazas de agua para que su gelatina quede más firme y no quede muy aguadita vamos a preparar la gelatina de leche para esto vamos a llevar a calentar el litro de agua las dos latas de leche evaporada y la media crema lo vamos a llevar a calentar por unos cinco a ocho minutos a fuego medio sólo hasta que suelte su primer hervor una vez que ya haya calentado perfectamente ahora le vamos a diluir los dos paquetes de gelatina sabor a leche condensada y vamos a diluir perfectamente hasta que no queden grumos antes de continuar vamos a dejar enfriar por completo es necesario que la leche esté completamente fría una vez que las gelatinas de agua ya estén perfectamente cuajadas vamos a desmoldar y los vamos a cortar en cubitos o cuadritos les quiero mostrar rápidamente los vasitos que yo voy a ocupar y son estos por aquí son una medida de 5 onzas a mí me encantaron porque son una medida perfecta no son unos vasos muy grandes pero tampoco no muy pequeños y son ideales ya sea para fiestas o para vender este paquete de vasos yo los encontré en la tienda de party city y tiene 88 vasos y el paquete cuesta alrededor de 8 dólares una vez que la gelatina de leche ya esté completamente fría ahora sí vamos a pasar a vaciar a los vasos quiero que vean que por aquí yo no voy a llenar por completo solamente voy a vaciar hasta la mitad y de esta manera también vamos a hacer que nos rinda más vasitos de gelatina una vez que estos gelatinas ya estén cortadas en cubitos pueden pasar a mezclarlo en un bowl de esta manera para que se les haga más fácil con mucho cuidado vamos a agregar cubitos de gelatina a los vasitos que ya tenemos por aquí preparados ustedes pueden agregar la cantidad de cubitos que ustedes gusten los pueden llenar o pueden poner menos esto es completamente a su preferencia por último los vamos a llevar refrigerada por unas dos a tres horas o hasta que hayan cuajado por completo les quiero mencionar que ustedes pueden cambiar el sabor de gelatina de leche lo pueden hacer de vainilla de rompope de piña de durazno ustedes pueden cambiar el sabor que más les guste espero que esta receta y esta idea les haya gustado les doy muchas muchas gracias por haber pasado a ver este vídeo y nos vemos hasta la próxima con una nueva receta adiós y hasta pronto